Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a una idea, un video. Hoy vamos a aprender cómo juntar tres experimentos de física en uno solo. Bien, aquí tenemos los tres experimentos que le vamos a dar un pequeño hilo conductor. Si quieren aprender cómo hacer cada uno de estos, yo les voy a ir dejando aquí los videos y también van a estar en la descripción. Bien, entonces, el primero que tenemos aquí se llama la balanza de árboles. Aquí tenemos un kilo de grano de canguil o de palomitas de maíz. Entonces, al ponerlo aquí, en la balanza nos dice que es un kilo. Muestra en la línea. Esto de aquí se da gracias al principio de Arquímides. El principio de Arquímides dice que al nosotros sumerger un objeto al agua, el agua va a subir dependiendo del peso y del volumen del objeto. Entonces, el líquido va a subir dependiendo del peso y del volumen que cada objeto tenga y si sumergimos cualquier cosa al agua, nos podremos dar cuenta de esto. Entonces, ahora vamos a aumentar solamente un poquito de agua hasta que el agua supere el nivel de la manguera. Una vez que ha superado, el agua va a empezar a bajar hasta quedar completamente nivelada. Si es que yo subo esto... Esperen un momento, no lo voy a meter. Al yo poner esto aquí, el agua se desnivela, entonces va a empezar la manguera a chupar agua de acá y volverla a enviar al otro lado. Hasta que el agua esté completamente nivelada. El tercero se llama el fantasma en la botella. Esto se da porque el aire se puede comprimir. Aquí hay un dedo de guante que es el que baja que está lleno de aire. Entonces, al yo presionar la botella, el agua va a buscar un espacio por donde salir. Al no haber un lugar por donde el agua pueda salir, el agua empieza a comprimir el aire que hay dentro del dedo del guante y esto hace que este se vuelva más pesado y se hunda. Todos los principios que aquí se explicó van a estar también en la descripción para que ustedes puedan leerlos y ampliar la información si es que quieren hacer estos tres experimentos que son una gran idea para hacerlo solo en una exposición. Bueno, y esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, visiten nuestras redes sociales y canales de amigos que están en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a OVIVI. Hoy vamos a aprender cómo, como ya se explicaron en el video, van a estar también en la descripción para que puedan ampliar la información que aquí se les brinda.